¿Qué es la inflación de la inflación? ¿Qué es la inflación de la inflación? Pues con acciones dirigidas a unos cuantos productos, ¿funciona esto? En primera instancia lo mencionabas muy bien, vivimos una inflación internacional importada, diferente a lo que vivimos en los ochentas. Y en ese sentido, vimos todo el año pasado como este rompimiento de las cadenas de suministro de China y el continente americano derivados de la pandemia del COVID hizo que subieran las materias primas. Y vimos cómo subió la inflación, llegó un pico en noviembre, empezó a bajar, diciembre, enero y en febrero viene la invasión de Rusia en Ucrania. Nuevamente, esta escasez de alimentos en este caso y aumenta la inflación. La evaluación que hacemos en Coparmex, Sergio, es que de no existir este PASIC, que es un acuerdo de unidad entre el gobierno y la iniciativa privada, estaríamos en inflaciones de dos dígitos. Quiere decir, a pesar de que es una inflación alta, 8.7, no la habíamos visto hace muchos años, gracias a este programa no es mayor. Se concentró el programa en 24 productos por dar este seguimiento puntual y lo hacemos, digamos, cinco meses de que se anunció el PASIC, ahora inicia una nueva etapa. Y cada 15 días hacemos esta medición de todos los productos, tenemos esta comunicación con la Secretaría de Hacienda y hay varias iniciativas de cómo podemos ayudar adicionalmente, que es parte de lo que ahora se plantea en esta segunda opción. Nunca fue un programa para bajar la inflación, sino un programa para contener que no subiera de más en lo que estas presiones internacionales cedían. Tendremos inflación alta, Sergio, el resto del año está llegando a un tope, bajará el próximo año, pero muy lentamente. La expectativa es que será hasta el 2024 que se logre llegar hacia finales a la meta del Banco de México, que es 3 más menos 1%. Mucha gente ve este PASIC y estos planes como un regreso a los grandes pactos de los años 80 que se dicen no tuvieron resultados. ¿Qué opinas? Sí, a diferencia de lo que hubo en los años 80, ahora es un acuerdo de unidad. En la primera etapa se invitó inicialmente a 30 empresas y luego se añadieron otras empresas que cada una decidiera en qué producto o productos podía hacer un esfuerzo para que este aumento de costos no se trasladara en precios. Desde luego también el gobierno puso sobre la mesa el componente más importante que es el subsidio a las gasolinas, también componentes como el subsidio a tarifas eléctricas, el que no suban las tarifas de capufe. Pero esos subsidios no vienen a ser contraproducentes al final, no estamos gastando una enorme cantidad de dinero que deberíamos de hecho gastar en otras cosas, en servicios públicos, servicios sociales. Siempre habrá este debate, Sergio, ¿cuál es el uso adecuado? Son 300 mil millones de pesos, es una cantidad muy importante. Sin embargo, en la decisión del gobierno de ponerlos en el subsidio a las gasolinas sí está ayudando a que no suba más la inflación. Pero también hemos puesto sobre la mesa, Sergio, el que por ejemplo nos están robando las mercancías en las carreteras, necesitamos mayor seguridad. Esa mercancía hay que reponerla, las primas de seguro aumentan. Uno de los 24 productos... Pero yo no he visto que haya bajado la inseguridad en las carreteras. Lo seguimos monitoreando. ¿Qué datos tienen ustedes? Porque el presidente a veces tiene otros datos. Bueno, en Coparmex usamos los datos oficiales. ¿Y cuál es la información? Pues simplemente en una encuesta que hicimos a las empresas socios de Coparmex en todo el país, encontramos que una de cada dos empresas ha sido víctima de un delito, siendo el primero el robo de mercancías, segundo robo de vehículos y tercero la extorsión, que incluye cobro de piso. Sí, eso incide en la inflación. Desde luego incide. Porque obliga a cobrar más por tus productos. Desde luego incide en la inflación. También pusimos sobre la mesa, por ejemplo, uno de los 24 productos es el limón. El precio del limón no está sujeto a oferta y demanda, sino a las condiciones de inseguridad donde se produce el limón. Por eso le pedimos al gobierno el que hubiera mayores condiciones de seguridad. Estos son de los elementos en este acuerdo de unidad que hemos, de alguna manera, dialogado con la Secretaría de Hacienda y con la Secretaría de Economía de cómo podemos contener. Porque sabemos que es una inflación internacional, sucede en todo el mundo. Pero, a ver, por ejemplo, en el caso de México, cuando yo hablo con los empresarios, siempre me dicen, bueno, mi problema es la carta porte, mi problema es la burocracia, mi problema son este... Siempre hablan de problemas burocráticos. ¿Está incidiendo eso sobre la inflación? Sin duda. Sin duda, encarece todos los procesos productivos. Quizá un área en donde si mejorara, es decir, si disminuyeran los trámites burocráticos, seguro seríamos mucho más productivos. Tenemos una productividad de solo el 30% del promedio de los países de la OCDE. Y en buena medida tiene que ver con los trámites burocráticos, con las regulaciones que son nuevas. Cada semana aparecen nuevas regulaciones. ¿No es absurdo, por ejemplo, que si quieres darte de alta en el SAT para pagar impuestos, no haya citas y no te puedas registrar y no puedas pagar impuestos o no puedas empezar una actividad económica? Es absurdo y desde luego ese es el principal reto del nuevo jefe del SAT, siempre dar citas. O sea, empresas que quieren darse de alta, citas que tienes para pagar tus impuestos, no se puede operar de esa manera, se tiene que agilizar. Y desde luego durante la pandemia se entiende que esto fue mucho más lento. Ya pasó la pandemia y no vemos que mejore la situación, de hecho vemos corrupción. Cualquiera que está buscando una cita en el SAT te dice me piden 3 mil, 5 mil, 10 mil pesos por darme la cita. Sí, y ahí la invitación a todo mundo es a denunciar. Hemos hecho denuncias al SAT y han tomado medidas de correr a gente que se dedica. El empresario lo que quiere es la cita y lo que quiere es empezar a pagar impuestos porque si no, no puede facturar. Desde luego es una situación difícil, pero no podemos tolerar hacerlo a través de la corrupción y por eso es importante denunciarla. Y desde luego exigirle al SAT el que abra más estas citas. Cuando el presidente era candidato y cuando era presidente electo prometió que iba a hacer una reforma en el sistema de recaudación, en el sistema tributario, que iba a tenerle fe a los contribuyentes, que sabía que la mayoría de los contribuyentes actuaban de buena fe, que se reservaba el derecho de revisar, pero que ya no quería todos estos trámites que volvían difícil pagar impuestos. Y sin embargo hemos visto lo contrario, hemos visto que se entorpece cada vez más el pago. Una reunión con el presidente le planteamos que en Japón una empresa tarda tres días para darse de alta. En México tres meses, si te va bien, si consigues cita del SAT. Y antes estábamos bien, según el Doing Business, llegamos a reducir el tiempo a una semana, pero ahora con estos nuevos trámites se ha vuelto imposible. Sí, pero empezamos a ver en algunos municipios esta situación de confianza en el contribuyente. Te das de alta y luego tienes un mes para entregar los documentos. Tienes que es como Zapopan, como Guadalajara está sucediendo. Es lo que debiera favorecer el gobierno. Bueno, el gobierno debería dejarnos pagar impuestos por lo pronto y después revisar si se están pagando bien los impuestos en caso necesario. Sí, en aquella ocasión el presidente dijo vamos a trabajar para disminuir los trámites, las regulaciones. Parece que les dijo lo contrario. Tenemos un reporte semanal en Coparmex que se llama Alerta Regulatoria. Hay de 15 a 20 nuevas regulaciones por semana. Esto es algo que nos hace cada día más improductivos. Vamos en el sentido contrario. Desde luego hay que quitar estas regulaciones, hay que disminuirlas. Estamos viendo una tasa de crecimiento pequeña. De hecho, según algunos, por debajo del crecimiento demográfico. Y hay quien dice que no vamos a recuperar el nivel que teníamos al final del sexenio anterior, sino hasta 24, 25, incluso al 26. ¿Qué opinan ustedes? Sí, Sergio, somos el único país en América Latina que no hemos recuperado el nivel de la economía previo a la pandemia. Y solo uno de los dos de la OCDE que no hemos recuperado el nivel de la economía. Y, digamos, la perspectiva con el crecimiento del 2022 ni del 2023 lo alcanzaremos. La expectativa es que sea hasta el 2024 que recuperemos el nivel de la economía previo a la pandemia. No se ha puesto un énfasis en la reactivación económica y ese es el costo. El que, si bien es cierto, se recuperaron los empleos perdidos durante la pandemia, en promedio todavía hay entidades federativas donde no se han recuperado. ¿De dónde están saliendo estos empleos? Estamos viendo que efectivamente el número de trabajadores registrados en el Seguro Social se ha incrementado y se ha recuperado por arriba del nivel que había antes de la pandemia. Pero al mismo tiempo no ha habido crecimiento. ¿De dónde surgen estos empleos? Sí, bueno, en esta parte de los empleos siempre y cada mes se va rompiendo el récord de nuevos empleos, excepto durante la pandemia. Lo que hace falta es los empleos que debimos haber generado durante la pandemia. Que fueron como un millón por lo menos, ¿no? Un millón cien mil lo que se perdió y deberíamos haber generado un millón doscientos mil por año. Entonces, sí tenemos ese adeudo. Y, de hecho, el sector productivo tenemos una problemática, tenemos vacantes abiertas que no pueden ser cubiertas. Y esto es algo que nos preocupa, Sergio, el que si no logramos cubrir estas vacantes, pues no podrá ver ese crecimiento. Hay casos como en Vallarta, nada más los hoteleros tienen ocho mil vacantes que no pueden cubrir. En Juárez hay setenta y cinco mil vacantes. En Mexicali, veinticinco mil y así por todo el país. En donde, recientemente en Chihuahua... ¿Cuál es la razón? Hay varias razones. ¿Cuál es la razón? Estamos en ese. Una, Estados Unidos dio incentivos durante la pandemia en donde... Pero allá en Estados Unidos hay mucha gente que dice, ¿yo para qué trabajo si el gobierno me está dando? Y eso hizo que jalara mano de obra mexicana. Ese es un factor. Inclusive hay en las ciudades fronterizas, las visas de un día se llevan en autobuses, trabajadores de aquel lado y los regresan en la noche. Un segundo factor son los programas sociales. Nos decía un restaurantero en Vallarta, cuando lo fuimos a visitar, que el día anterior había renunciado un mesero, y le dijo, pues mira, el gobierno me da cinco mil doscientos pesos por jóvenes construyendo el futuro, a mi hermana otros cinco mil doscientos, a mi mamá cinco mil por adulto mayor. Con eso tenemos, ya no tengo que trabajar. Quizá mucho más crítico, estuvimos en Chihuahua la semana pasada, en Cuauhtémoc, una empresa que empaca manzanas, tiene capacidad de contratar cuatro mil trabajadores, tiene dos mil. Nos decía que antes bajaban de la Sierra Tarahumara dos mil, ahora ya no bajan. Entonces subimos a la Sierra, hablamos con el obispo de la Tarahumara, y lo que nos dice es que están recibiendo estos programas sociales y ya no quieren trabajar. Se están perdiendo los incentivos para trabajar. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias a largo plazo? Pues no vamos a recuperar el nivel de la economía, y lo que es peor, lo que nos decía el obispo de la Tarahumara, es que se está deteriorando el tejido social. Entonces jóvenes, en lugar de trabajar, están entrando al alcohol, a las drogas, se deteriora el tejido social. Y se supone que era lo contrario, lo que se buscaba, ¿no? Sí, se supone. Entonces sí es una preocupación, lo hemos dialogado con las autoridades, estamos completando un estudio, porque es algo que no nada más sucede en los estados del norte, también en el sur sureste tenemos esta problemática. Hay otros factores, Sergio, con la pandemia mucho del trabajo se hizo virtual. O sea, hay empresas internacionales que contratan talento mexicano virtual, y eso pues claro, resta estas posibilidades de contratar a estas personas en México. El presidente dice que el crecimiento no importa, que el crecimiento del PIB es un concepto neoliberal. ¿Tú qué opinas? Pues si bien es cierto que no es suficiente, sí es necesario que haya crecimiento económico, lo que pensamos en Coparmex es que además del crecimiento económico, el desarrollo económico tiene que haber desarrollo social para que nadie se quede afuera, y también un desarrollo sustentable, es decir, no utilizar más recursos de los que el planeta puede regenerar. José, tú has encabezado una Coparmex que muchos me dicen es que es muy moderada en comparación con otros líderes de la Coparmex en el pasado. ¿Ha cambiado la Coparmex? ¿Es tu forma de ser? ¿Cómo definirías tu liderazgo dentro de la Coparmex? El Consejo Nacional de Coparmex, que me honro en presidir, ha determinado que lo importante es obtener resultados, y para esto la apuesta es el diálogo. O sea, no pelearse con el gobierno necesariamente. A pesar de que tengamos posturas diferentes, podemos dialogar, y por ejemplo, recordarás esta iniciativa el año pasado de prohibir todo tipo de subcontratación, le pedimos diálogo al presidente, nos dio la oportunidad, durante tres meses dialogamos y llegamos a un buen acuerdo. Hoy... Sí es un buen acuerdo porque cuando hablo con los empresarios me dicen que lo que aumentó fue la burocracia. En cuanto a la subcontratación, logramos que se mantuviera la subcontratación especializada, la subcontratación de servicios compartidos, y claro, localizamos con buen acuerdo porque las tres partes ganamos, también los trabajadores ganan, tenían antes en promedio 22 días de PTU, ahora tienen 57 en promedio, el gobierno también gana porque estando regulado puede sancionar a quien no cumpla la ley. Recuerdo que cuando le dije al presidente, en abril del año pasado, tenemos ya un acuerdo y es un buen acuerdo, no es un acuerdo perfecto, él me dijo, así son los acuerdos políticos, no es lo deseable sino lo posible. Y esa es la apuesta que hacemos, con el diálogo llegar a buenos acuerdos, de tal manera que podamos tener ese mejor México que todos queremos. José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, la confederación patronal de la República Mexicana, gracias por esta conversación. Muchas gracias, Sergio. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!